Con esta energía de Marte que entró al signo de Cáncer, vamos a profundizar en Salud, Dinero y Amor con Aries. Aries es el otro signo que rige Marte. Ya les hablábamos de cómo Marte, los antiguos, lo asociaban al signo de Escorpión. Pero el signo por naturaleza que está gobernado, regido, influenciado por Marte es Aries. Aries es un guerrero y ese guerrero marciano se siente absolutamente afectado cuando Marte cambia de siglo. Si tienes mal humor, querido Aries, es el momento de que te rías un poco, haz un poco de risoterapia o búscate un amigo bien payaso de esos que echan chistes de cualquier naturaleza o ponte a ver un programa cómico. Si necesitas cambiar tu vibra porque estás triste, te podrías ver una película que te cambie un poco esa vibración mental. Es el momento de desconectar con los problemas y lograr, Aries, cambiar desde adentro tu perspectiva. Tú lo puedes hacer. Marte cambió de signo y eso significa que Aries puede cambiar de ánimo también. Tu pareja te lo agradecerá.